Es una consulta que se ha desahogado en su totalidad, que eso es muy positivo en todas las partes y procedimientos que marca la ley, hasta llegar a este momento una consulta, yo creo que satisfechos, informada, de buena fe, y aquí vemos y agradecemos la participación de nuestros hermanos, de los pueblos indígenas, decirles que desde la etapa previa, que se elaboró la convocatoria, el cuestionario, y que fue verificado por el mismo INPI, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya se regresa, esta convocatoria se publica en muchos medios, y además en el periódico oficial de nuestro estado, también agradecer el apoyo de los 10 presidentes municipales, donde hay presencia de los pueblos indígenas, para posteriormente pasar a las reuniones informativas, que fueron dos, una en el Aguajolota, en el municipio del Mezquital, y otra que fue aquí mismo, en el Congreso del Estado, para que ya ellos se llevaran toda la información, y la dieran a conocer, por supuesto, con la totalidad de la gente, de los pueblos indígenas. Posteriormente esa etapa finalizó ayer, y ya el día de hoy, que tengamos esta consulta, que sea una consulta participativa, y que por supuesto, el día de mañana, que se empiecen a procesar los resultados, por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas, lo más importante es que escuchemos su voz, y que en caso de que en próximos días, también tengamos esta reforma electoral, estén integradas las inquietudes, las propuestas, las consideraciones, que el día de hoy, nos hagan nuestros hermanos de los pueblos indígenas. ¡Gracias!